¡Hola a todos! Cuando yo te hice un poco en el libro que es, no sé, yo me he dado cuenta de que en Tudela, que en la Ribera, hay un movimiento musical muy grande. Yo estoy viviendo por todos los sitios de gente, que es tan importante, que es tan importante, que abrimos los puertos a todos. ... Me dije, entendemos que en las torturas, en los municipios y particulares, se hacen esas críticas sociales. Volvemos un poco a aquello, nuevamente, diferente, porque en ese partido, en una sociedad, creo que no estoy muy bien. y eso significa que van a ser porque estas personas prediquen muchísimas cosas a nivel de efectivo como puede ser la crítica social o la política política espero que todos seamos un poco el que está en estos momentos tan críticos de la la fóbia de todas estas fólias que van a ser pasados a ser un par de estrellas que están muy atentas y muy pacientes a ver si son los que son pasos y de esto es un sorprendimiento y de esto es un beneficio ahora voy a presentar el seguido lo he decidido, lo he decidido que todos ustedes con nosotros y que van a presentar a todos estos fantásticos competidores y que van a presentar muchas gracias y espero que disfruten y que van a presentar es un beneficio que no se puede hacer pero es un beneficio y pues bien porque el genomí que se va a presentar en el encuentro de artistas, con ideas y cantadores cualquier formato en cualquier monstruo podría haber partido para hacer constancia de que no hay que irse muy lejos para encontrar artistas pues de una más intuida infinita, ¿no? Y pues también he dicho que también he visto actores como ese problema para verificar también que los contextos, los contextos, los contextos que son contextos. Bueno, pues quería también subrayar la palabra encuentros, como he dicho al principio, porque lo que he dicho a ver no solamente es un encuentro con artistas, con el público, pero es también un encuentro de generaciones, de estilos musicales, de lenguajes, de diferentes maneras de obra y de arte, es un verdadero encuentro. Hay que para mí también nosotros defendemos la idea de que el término cantautor no corresponde al género musical, sino simplemente a la persona que crea sus propias negocias y otras y interpreta. Y además de la manera de la música que existe, la música que existe, que tengo la dificultad, no necesitan a través de recursos para hacer música. Porque yo, pues con ellos siempre con la visada por ahí y por ejemplo en la funda siempre llevan un collum y un titular, no porque la inspiración puede ser algo que es cualquier cosa que sea. Yo también pare, sin que se quitarle, con ellos, pero casi siempre ha tenido que caerle y la mayoría de las veces como hoy lo tengo que decir de forma desintensada, para cobrar con un video. Y yo voy a trabajar para que pertenece. Bueno. y algunas veces que son una herramienta, son una herramienta, y también que se pueden visitarnos a su gente, y a su gente, en la escritura, en la escritura, en la escritura. Y eso es lo que es porque yo no soy de la escritura, porque yo no soy de la escritura, porque yo creo que es una de las escrituras que yo no creo, y con pasiones que hayan que presentar con una luchadita. Nuestra intención es utilizar que nos hayamos encantados y que el caño que viene es que nos ha completado bajo la misma voz. Y ahora os cuento rápidamente cómo va a ser esto. Porque, bueno, como ha dicho Jali, teníamos cuantos artistas que han dividido en grupos, y van a interpretar cada uno es un tema, pero a lo mejor los demás le ayudan, colaboran, participan, pero no sé si no. Creo que eso se ha vivido ya de la energía y de la energía y de la energía. Mucho... ¡Ay! Perdón, ¿nos cómo te presentas? Bueno, pues aquí tenemos a Rafa Jameleya. Jamelelíba Floraba y es componente del Grupo Pique y antes fue del Grupo Ágora. Y, bueno, hay mucha música suya por la vez, al igual que hay mucha música también del Manuel Manuel Delga. Sinónimo de futuro, de esperanza... jovencísimo, con una voz que tiene una personalidad excelente. Ñaco Tena. Un tío con carácter y letras ahí contundentes y... muy artístico. que aquí está Rebezosa. No sé si hay alguien que no la conozca. Si hay alguien que no la conozca, que se sienta afortunado porque se va a llevar una... una sorpresa. que en la voz allá adquillo... Que vamos allá, chico. Que nos lleven un término continuo a alb는데... que siempre tenemos portingente a la... que siempre tenemos un tema. que siempre tendrán un tema... que siempre está todo el derecho. que siempre se encuentra en el guidelines ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva a bueno y me suena afición! ¡Muchas gracias! ¡Con fuerte asuntismo! ¡En el corazón! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!